Mientras en Venezuela sigue avanzando o en Venezuela o con Venezuela o sobre Venezuela siguen avanzando las palabras y palabras van y palabras vienen, los venezolanos siguen padeciendo una crisis terrible, una crisis que los lleva a emigrar en las peores condiciones. De verdad que nosotros nunca nos imaginamos y lo digo de manera personal, nunca nos imaginamos que nosotros íbamos a pasar por esta situación y pareciera que el panorama se complica, que lejos de haber soluciones hay distracciones. Termina el mes de mayo y todavía estamos si va el pacto, si no va el pacto, si las elecciones, si el pato, la huacharaca, esa es Venezuela. Mientras todo eso ocurre, la única salida que encuentra el venezolano es irse por las trochas, como sea, pasando todas las penurias que usted se pueda imaginar, sin ayuda porque muy poca ayuda de parte de muchos de los gobiernos, hasta el gobierno de Internet de Guaidó, muy poca ayuda, con algunas excepciones muy raras de algunos funcionarios preocupados. Pero así está la situación y en Venezuela el problema grave de la gasolina, la persecución al empresario privado, los problemas políticos internos de parte de la gente que hace política. Y por supuesto, no sabemos nosotros qué va a pasar con esa negociación, si va a terminar en feliz término o no va a terminar en feliz término. Y usted le sigue costando conseguir los productos, el salario no le alcanza, la matraca aumenta. Ayer hubo otro apagón en muchas zonas de Venezuela, no hay agua, no hay servicios públicos básicos, el COVID, el COVID, la gente pide vacuna, el COVID sigue matando al pueblo de Venezuela. Lo que pasa es que los medios, muchos medios no se atreven a sacar las imágenes y para eso quedan las redes con el problema de que en las redes dicen muchas verdades, pero también dicen muchas mentiras o lo aprovechan los farsantes o los escandalosos. Pero hay que ir a un hospital público y ver la cantidad de muertos y de fallecidos que hay con el COVID en Venezuela y la vacuna.